No soy un furano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, si no, con mesieta mi oficio. Y como además, chala y gratis soñar, y no creo en la reencarnación. Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probar nuestros nombres. A colarme en el traje y la piel, de todos los hombres, que nunca seré. Al Capón, en Chicago, Nacional de Lilla, pintor en Montparnasse. Mercaderio en Damasco, costadero en Sevilla, negro en Nueva Orleans. Viejo verde en Soroma, contado en Siberia, sultán en un aren. Policía, ni broma, un jugador de la feria, un gitanito en Jerez. Da hora en Montecarlo, cigadillo en tu boca, taxista en Nueva York. El más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, cirigotero en Cádiz, da verredo en Naurín. Comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, fraudista en Javelín. ¡Vámonos! Pero si me dan elegir, entre todas las vidas yo escojo la de pirata. Se cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo turban capitán. De un barco que pudiera por bandera, un par de tibias y una calavera. ¡Otra vez! Madre, con pata, con parche, con cara de malo, el viejo turban capitán. De un barco que pudiera por bandera, un par de tibias y una calavera. Pillarista a tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Araña con tu espada, genor en Rigoletto, pianista en un burdel. Pogosero en La Habana, esa nueva venecia, anciano en Sanlidá. Polizón en tu cama, comista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Polonista de suceso, detective en Apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Por fin no van a China, desertor en Ucrania, boxeador en Detroit. Cazador en chanchero, marinero en Marsella, fotógrafo en Tremoy. ¡Vámonos! Pero si no hay nadie a elegir, entre todas las vidas Dios tocó la vez. Con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truan capitán. De un barco que tuviera por bandera, un par de timias y una calavera. ¡Otra vez! La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truan capitán. De un barco que tuviera por bandera, un par de timias y una calavera. La del pirata cojo, la del pirata cojo, la del pirata cojo, la del pirata cojo, la del pirata cojo. Gracias, buenas noches. Los que gustan el fútbol de voz, porque lú como hermanos, defendiendo sus colores, con un juez oro y sano, derrochando coraje y corazón. ¡Alecí, alecí, alecí con el Madrid! ¡Alecí, alecí, alecí con el Madrid! ganando, ganando, creas como el mejor porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeones y se ve franca valorar un equipo de verdad que está tan letra en mi pelea yo me voy a lanzo a nadie al escenario vicente al revés donde a tú me navizaré los que gustan el color de vosotros porque luchan como hermanos defendiendo sus colores el juez con los besanos derrochando corazón y corazón aléctico, aléctico, aléctico de madre aléctico, aléctico, aléctico de madre ganando, ganando, creas como el mejor porque siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón y se ve franca valorar un equipo de verdad que está tan letra en mi pelea cantar muy bien pero muy bajito al revés que yo que canto muy mal pero chillo mucho gracias de verdad que emocionante, ¿no? aquí me pongo a contar motivos de un sentimiento que no se puede explicar y eso que no doy el tipo de hincharrapado y lorento pero que gane mi equipo para entender lo que pasa hay que haber llorado dentro del calderón que es mi casa o del metropolitano donde lloraba mi abuelo con mí con mi papá de la mano maneras de aguantar, maneras de crecer maneras de vivir maneras de soñar, maneras de aprender maneras de sufrir maneras de palmar, maneras de vencer maneras de sentir maneras de sentir que manera de subir y bajar de las nubes que viva mi ale y de Madrid Ufartiquico y un niño rotón allá a la Burgos Heredia Antichle y Viña de Lardo Tony Simón y Grifa Pereira Peiro Calleja Ovejero rematando de cabeza zapatones de hortaleza Benbarek y Caminero paseo de los belancólicos manzanares cuanto te quiero no me preguntes por qué los colores rojo y blancos van con mi forma de ser ni merengues ni marrones a mí me ponen las rayas canallas de los colchones mira si soy colchonero que paso por concha espina como pasa un foro a estelú como los indios ocupas que acampan con sus banderas en la en la ribera del Pupas maneras de aguantar maneras de crecer maneras de vivir maneras de soñar maneras de aprender maneras de sufrir maneras de palmar maneras de vencer maneras de sentir de manera de subir y bajar de las nubes que iba a mi atleti de Madrid hey 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 Gracias Yo ahora que estamos aquí en confianza Entre pocos os diré Que ese niño del que habla Joaquín En la letra Que dice Donde lloraba mi abuelo con mi papá de la mano Ese niño soy yo Gracias